Un rojo de salto. Estamos en compañía de San Flores, con una flor. Se llama Jessica. Y la fotógrafa se llama... ¿Cómo es? Leila. Y la fotógrafa, ¿cómo se llama? Leila. Hoy día es un día inevitable. Con una fecha... ¿Qué es la fecha? Sí, sí, sí. ¿Seis? Seis, nueve de mayo. En mayo, de mayo, de mayo, de mayo. Sí, dos, dos. Son doce. Estamos en el huirino de San Martín, en Jarequim, en Perú. Así que todos los primos, los tíos, tienen que terminar de animarse y venir a progresar que estoy en Jarequim porque los voy a recibir igual. Lucho, si ves esto, Aura, espero. Tío. Adiós. 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 Murió la flor, murió la flor. Adiós. Adiós.